Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal, compartir mi video y dejar su like, eso me ayuda muchísimo para que más personas me vean y mi canal crezca. Y no olviden activar la campanita para que cada que publique un nuevo video les lleguen las notificaciones, es gratuito. Hoy les propongo preparar unos deliciosos bollitos de queso crema y chile chipotle, les garantizo que si los preparan su familia los disfrutará muchísimo. Quedan súper ricos, se preparan muy fácilmente, son excelentes para acompañar una comida o simplemente como un bocadito. Empezamos. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Para la masa, para el relleno, para barnizar y decorar, les muestro la mezcla de hierbas italianas que yo he utilizado. La encuentran en el supermercado de diferentes marcas, en el área de especias. Si no les gusta la pueden omitir, pero les recomiendo utilizarla, le da un toque muy rico a nuestros bollitos. Voy a realizar el amasado en mi batidora, pero sin problema se puede realizar a mano. Es un poquito más cansado, pero se puede hacer sin problema. En el tazón de la batidora, colocamos harina de trigo, azúcar y levadura seca. Mezclamos ligeramente. Poco a poco agregamos 200 mililitros de leche. Vamos a reservar 50 mililitros para ajustar la hidratación de la masa al final. Añadimos la sal. La mezcla de hierbas. Y trabajamos a integrar. Es momento de agregar la mantequilla. Vamos a trabajar a que la mantequilla se integre perfectamente a nuestra masa. Recuerden, es importante que esté a temperatura ambiente, así se integrará mejor. Con los 50 mililitros de leche que reservamos, vamos a ajustar la hidratación. Toquen su masa. Se debe sentir suave e hidratada. No se debe sentir seca. La cantidad de líquidos es normal que llegue a variar en las recetas, ya que cada harina absorbe una cantidad diferente de líquidos. Vamos a trabajar nuestra masa a que tenga una consistencia lisa y manejable. Les dejo algunas tomas para que puedan apreciar el proceso. Cuando nuestra masa esté lista, la retiramos del tazón de la batidora. Realizamos algunos dobleces. Boleamos y colocamos en un tazón ligeramente engrasado con aceite vegetal. Tapamos para que no se reseque y dejamos reposar para que fermente por aproximadamente una hora. El tiempo puede variar, dependiendo del clima en que ustedes estén trabajando. En lo que nuestra masa reposa, vamos a preparar el relleno. Yo voy a utilizar solo tres chiles chipotles, pero utilicen la cantidad que a ustedes les agrade. Para mi familia, con esa cantidad es adecuada. Tendrá un picor agradable, pero no tan agobiante y realmente disfrutaremos nuestros bollitos. Picamos los chiles chipotles en trocitos. El queso crema lo suavizamos con ayuda de una espátula. Si está a temperatura ambiente, les será más fácil hacerlo. Mezclamos el chile chipotle picadito con el queso crema y reservamos un momento. No lo refrigeren, déjenlo a temperatura ambiente. Necesitamos que esté suave al momento de utilizarlo. Pasado el tiempo de reposo de nuestra masa, la vamos a dividir en porciones de 50 gramos. Bueno, de ese peso he realizado yo mis bollitos, pero los pueden hacer del peso que ustedes deseen. Me han salido exactamente 18 porciones. Boleamos ligeramente, cubrimos con un plástico o paño de cocina para que no se resequen. Vamos a rellenar nuestros panecitos. Tomamos una de las porciones. Con nuestras manos presionamos y extendemos un poco. Colocamos una cucharada de relleno. Sean generosos, agreguen una buena cantidad. Cerramos jalando y presionando las puntas. Boleamos muy suavemente para que no se salga el relleno. Vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestras porciones de masa. Colocamos nuestros bollitos en una charola para horno con tapete siliconado o papel para horno. Al colocarlas presionamos muy ligeramente para que no queden como volcán. Cubran con un plástico o paño de cocina para que no se resequen. Vamos a dejar reposar para que fermenten por aproximadamente 30 minutos. El tiempo puede variar. Si su clima es cálido, será menor. Si su clima es frío, tardarán más tiempo. Pasado el tiempo de reposo, los barnizamos con el huevo mezclado con la pizca de sal y la pizca de azúcar. Decoramos con un poco de semillas de ajonjolí o sésamo, como se le conoce en algunos otros países. Horneamos a 180 grados Celsius por aproximadamente 20 a 23 minutos. El tiempo puede variar, dependiendo del tipo de horno que utilicen, así como también del tamaño que realicen sus bollitos. Recuerden que es muy importante siempre precalentar su horno 15 minutos antes de que lleven sus panecitos al horno. Pasado el tiempo de horneado, este será su resultado. Mis bollitos estuvieron listos exactamente en 20 minutos. Los colocamos sobre una rejilla para dejar enfriar, aunque a mí me encantan tibios. Si lo desean, antes de consumirlo, les pueden dar en el microondas un toque ligero por 10 segundos y quedan excelentes. Deseo les agraden y los disfruten muchísimo. Están bien ricos. Terminamos. Hasta el próximo video. Esta receta, al igual que más de 500, las podrás encontrar escritas en mi blog, La Cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción, así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó, te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita.